hola bienvenidos vamos a ver cómo hacer un paneo aleatorio este vídeo va dedicado para un usuario que me preguntó cómo lo hacía yo yo lo hago así este es el sonido que vamos a utilizar de prueba lo voy a asignar a un canal en ese canal pongo un pic controler y controla esto sobre esta ruleta pulso lo que es la rueda del ratón para que se ponga a cero el volumen del lf o lo pongo a 100 y aquí seleccionó random esto lo bajo al gusto esto va a definir la rápida con la que oscila los cambios de de izquierda a derecha y viceversa y ya simplemente es irme a cualquier perilla que modifique el paneo de izquierda a derecha por ejemplo está pulso botón derecho del ratón y tú controles y le asignó este control interno el que marca el efeo la tercera opción le doy a aceptar y como veis ya se mueve aleatoriamente también puedo esta perilla la que viene aquí directamente igual sí 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 sí